Hola señores, ¿cómo están? Gracias a todos por estar en mi canal, yo soy Nose de Cel, ya lo sabes. El día de hoy vamos a platicar de este, del iPhone 13 Pro Max. Pero hoy te traigo las razones por las que quizá no deberías de comprarte un iPhone 13 Pro Max. Así que suscríbete, activa la campanita y sígueme en redes sociales. Porque comenzamos con este video sobre las razones para no comprar un iPhone 13 Pro Max. Bueno señores, sin duda alguna la primera razón tiene que ir enfocada al diseño. ¿Por qué? Porque tiene muy poca innovación realmente el diseño. Ya en otros videos que he hecho, que te dejo por aquí, hemos analizado que prácticamente estamos ante un diseño que no tuvo cambios con relación a la generación anterior. Fueron realmente muy pocos o nulos. Más allá de que el módulo de cámaras es grande, físicamente no nos entregan ninguna propuesta que llegue a ser más interesante. Y por esta razón considero que si compras un iPhone 12, sobre todo si ya tienes el iPhone 12 o 12 Pro Max y te cambias a esta nueva versión. No vas a sentir realmente que tengas un cambio muy grande en cuanto a las manos y en cuanto al diseño. Siento que quizá el diseño debió ser un poco más propositivo. Aunque ojo, porque no estábamos en la generación en la que iPhone cambia diseño. En la siguiente generación es donde ya vamos a tener un cambio. Entonces, quizá si tienes el iPhone 12 Pro Max, no te convenga irte a por este porque prácticamente, físicamente, no tendrás un cambio que te haga decir ¡Wow! ¡Qué interesante es este dispositivo! Y esa es la primera razón por la que yo definitivamente no te lo recomiendo. Amigo, la segunda razón tiene que ver específicamente con el precio del equipo. La verdad es que este dispositivo se fue a un precio ya por los cielos, llegando hasta los $40,000 pesos, dependiendo de la capacidad que busques. Pero, obviamente, si tú lo compras con la intención de la cámara y de hacer videos con la máxima calidad que te va a entregar, tienes que ir a por el de 512 o el de un tera mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente, sí, te vas a gastar un dineral porque el precio se incrementó demasiado. Obviamente, lo que ofrece un tera en un celular es muchísimo, pero la verdad es que está demasiado, demasiado caro. O sea, hay muchísimas cosas que te puedes comprar con lo que te comprarías el iPhone de un terabyte. Entonces, el precio, la verdad es que siento que sí se queda muy alto. Ya hay teléfonos muy altos. Y el hecho de que crezca el precio ha dado lugar a que nazcan nuevas, ¿cómo llamarlo? Nuevas gamas. La gama media premium, la gama alta, la gama alta de entrada, la gama alta más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque los equipos premium como este, que son el tope de su gama, pues han subido muchísimo los costos. Entonces, definitivamente, la segunda razón sí o sí tiene que ser el precio. Señores, y la tercera razón que te voy a mostrar, igual y es una razón que tiene a favor, pero también es una razón que le juega un poco en contra. Y esta es una razón objetiva que, en mi punto de vista, la considero. ¿Por qué? Porque es la pantalla. La pantalla que tiene este dispositivo, le dicen que hicieron un recorte de un 20% de cada lado y que es más pequeño. Pero sigue entregando un notch demasiado grande. Si tú lo checas, el notch es demasiado, demasiado grande y siento que, pues con todos los competidores que tiene en el rango de precio, sí es uno de los dispositivos con menos área de pantalla aprovechable porque se queda muy, muy por encima. La tendencia va a que las cámaras estén ocultas y, pues, el iPhone aún no se está entregando un notch demasiado, demasiado grande. Y para mi gusto, creo que, si bien la pantalla da un salto muy grande en cuanto a la calidad, ya que nos entrega 120 hercios, que se notan, es una fluidez que, madre mía, o sea, está buenísima. Que siga teniendo ese notch tan feo, no me gusta. Y peor aún que lo están incrementando, lo están incorporando ahora las MacBook. Sí es cierto que tiene una función específica y que es un sensor para desbloqueo y lo que quieras, pero se ve mal, se ve feo, se ve grande. Y hay momentos en juegos o en otros lugares en los que sí llega a ser demasiado invasivo. Y ahí sus rivales, pues, lo han logrado, han logrado hacer algo mejor. ¿Por qué? Porque nos entregan perforaciones sumamente pequeñas y el usuario creo que agradece más eso. Entonces, definitivamente, la pantalla creo que le encuentro un gran problema a que todavía nos entregue esto cuando ya muchos de nosotros a lo mejor pensábamos que ni siquiera iba a tener un notch. Y mira que realmente me gustaría darte muchas más razones para no comprar este equipo, pero no te las voy a inventar. Yo no le encontré muchos defectos en realidad porque, pues, fuera de la pantalla y el notch y ese rollo, la pantalla es muy buena, la fluidez se aprecia bastante. Presentó bugs, eso sí, pero sabemos que de aquí a unos meses va a quedar perfectamente optimizado los 120 Hz en la mayoría de las aplicaciones y las que no, pues, ya no es un tema de Apple, número uno. Otra cosa, pues, es que el sonido también es bastante bueno. Las cámaras, ni se diga, son las mejores cámaras que vas a encontrar en un móvil, sobre todo. Para creación de contenido, entonces, definitivamente sí. No son perfectas, el modo noche quizá no es todavía el mejor o el que esperaríamos, pero depende qué parámetro estés usando para compararlo, ¿eh? Porque en móviles yo creo que en cámaras no hay nada mejor. Sin tener los 108 megapíxeles que tienen otros dispositivos, aquí nos demuestran por qué más megapíxeles no necesariamente es una mejor cámara. Entonces, creo que todo lo demás lo hace bien. La autonomía también es bastante buena. El tema de gaming, el tema de calentamiento, no hay mucho en el equipo. Entonces, yo creo que estos tres son los diseños. Podría quejarme quizá de que no tenga una entrada de 3.5, pero dime a esta altura qué equipo de gama alta premium lo tiene. Ninguno, entonces, pues se me hace ya redundante y absurdo quejarme de ese tipo de cosas porque no las vamos a encontrar. El equipo se sumerge, el equipo, en todo lo demás creo que es bastante, bastante bueno. La calidad me parece muy buena en todos los aspectos. Solo creo que estos tres puntos son los que más flaquean del dispositivo. Igual, si tú tienes otro punto de vista, ponmelo en los comentarios y con gusto lo vamos a platicar. Y lo checamos con la comunidad para ver qué otros puntos le encuentras tú de malo. Para mí el principal punto, de verdad, el principal punto es, madre mía, el precio que le han puesto al dispositivo. Que exista el 12 Pro Max también porque sin duda alguna el 12 Pro Max baja de precio, tiene un buen bajón. Y te puedes comprar ese dispositivo que tiene el mismo diseño que este y que la gente a lo mejor ni va a saber cuál es cuál. Entonces, sí, creo que definitivamente eso también es una desventaja. Pero bueno, es todo lo que yo te puedo decir de las razones para no comprar este dispositivo. Por lo demás, te repito, me parece un gran equipo y si tienes el presupuesto, pues ¿por qué no permitírtelo? Bueno, ya eso queda en ti. Señores, yo soy NoCDSL. Suscríbete, activa la campanita y sígueme en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.